Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y como bien, podéis ver en el título del vídeo, por fin llega lo que tanto quería, lo que tanto necesitaba Y si, personalización de accesorios, personalización de mirillas Que, sinceramente, llega a Rainbow Six, llega en esta operación Steel Wave Y sinceramente, si te gusta el vídeo, agradecería que le metieseis un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción si me quieres apoyar y sobre todo, activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que vaya haciendo Tanto sobre Steel Wave como de Rainbow Six estas últimas semanas Así que, lo he hecho, como iba diciendo, como bien, podéis ver en el título del vídeo Llega la personalización de armas, llega la personalización de mirillas a Rainbow Six Y de qué manera que traen tres colores, tres colores gratuitos que vamos a poder utilizar todo el mundo Ya os digo de que esto vendrá en esta operación Steel Wave Y lo tendremos, lógicamente, en todas las plataformas En PC, Xbox y en Play 4, ¿vale? Como digo, tenemos de personalización de accesorios y mirillas a día de hoy Y que se han dicho, que se han confirmado, como los que estáis viendo en el gameplay Que hay a continuación, tres colores, tres colores que son marron, gris y negro Tres colores que los tendremos gratis para todo el mundo No tendremos que pagar tantos chapas de reconocimiento, tantos créditos en las 6 de pago Ni nada, solamente cuando empiece Steel Wave Que han dicho cuando lo van a meter, que será en esta operación nueva Será cuando los podamos usar Como digo, son totalmente gratis Los podremos utilizar todo el mundo, en todas las plataformas Y la verdad es que es un puntazo Porque, sinceramente, esto, a la larga, va a ser la hostia Pero, como iba diciendo Ubisoft Cuando lanzó el tema de la personalización Como bien he dicho, han dicho de que, de momento van a haber tres skins Tres skins gratuitas para todo el mundo Que son, como he dicho, marron, negro y gris Tres skins que van a poder utilizar todo el mundo que quiera Lógicamente, cada tiempo que vaya pasando Van a ir metiendo más skins al juego Más skins de pago, de diferentes colores Y vamos a poder personalizar un poquito lo que es el arma Y el tema de los accesorios y la mirilla Un poquito más a nuestro gusto Pero, lógicamente, yo pienso que será con créditos R6 de pago Sinceramente, esto era una cosa que yo estaba deseando que metiese en el juego Una cosa que, la verdad, es que ya era hora que metiese en el juego Porque sí que es cierto que todo esto hace que la gente juegue un poquito más Que la gente se divierta un poquito más jugando Y sí que es cierto que, pues mola más, ¿no? Que te puedes personalizar más allá de lo que es una skin normal y corriente Que puede estar muy guapa lo que tú quieras Pero que puedas personalizar un poquito más allá lo que es tu arma La verdad es que es un puntazo extremo Y sí que es cierto de que, la verdad, tendremos armas exclusivas Que muy poca gente tendrá Skin exclusivas que muy poca gente tendrá Que la verdad es que van a molar un montón Y muchos de vosotros me preguntaréis ¿Por qué está? Estoy tan contento con este cambio Que sinceramente es un cambio pequeño Es un cambio que la verdad podían haber hecho hace tiempo Sinceramente pienso De que, como digo, esto va a ayudar a mucha gente A tener sus propias skins Sus propias armas Y sí que es cierto de que la verdad es que mola eso Quiero decir, que a una persona le des la libertad De hacer prácticamente su propia skin Me parece un puntazo extremo De todas formas, dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Y si de verdad esto os parece tan guapo Tan guay Como lo que... Como yo lo tengo pensado Sinceramente La verdad es que yo cuando salgan nuevos colores Tipo, imaginaos Con el azul nebulosa ese, como se llame Una mirilla azul, tío Azul, azul oscuro La verdad es que quedaría guapísima Y como digo, sería vuestra skin Es como que la habéis hecho vosotros Y sí que es cierto Y que lógicamente Pues le cogéis un poquito más de cariño, ¿no? La verdad es que, como digo, es un puntazo Me parece un puntazo Me parece que es una locura Y la verdad es que, como digo Cuando hago todos estos vídeos Quiero que deis vuestra opinión Quiero que deis vuestro punto de vista Así que en los comentarios Decidme qué pensáis Qué opináis Sobre este cambio Que van a meter Como digo, en Steel Wave No sé si lógicamente Bueno, a ver Los tres colores, ¿vale? Como digo Gris, negro y marrón Esos tres colores Sí que van a estar En cuanto empiece Y salga oficial La temporada En el juego normal ¿Vale? Pero no se ha dicho fecha De cuando irán metiendo Lógicamente Nuevos colores Y demás Pero como digo Eso es una cosa Que la verdad es que va a molar muchísimo Porque se va a acercar más A lo que es un poquito de counter ¿No? Se va a acercar más A lo que digo Es skin más exclusivas Es skin que como digo Haces tú Te dan un poquito más la libertad Y sí que es cierto Que eso la verdad es que mola bastante Más que nada porque Esto es skin, ¿sabes? Esto es skin Quiero decir A lo mejor Tu modelo de skin que tienes No la tiene nadie ¿Sabes? Solo la tienes tú Eso mola muchísimo Quiero decir Y cuando estoy jugando con los colegas Te pillan ¡Hostia! Que has utilizado No sé qué No sé cuánto Eso la verdad es que Como digo mola bastante Simplemente pienso De que esto Lo podrían haber hecho mucho antes Pero la verdad Es que Mejor tarde que nunca Mola De que lo metan en el juego Y como digo Fíjate que los tres colores Que ya se han dado Y que van a dar al público Al público gratis Que son El marrón El negro Y el gris Que los estaréis viendo En partida Fíjate que son colores Feos Son colores oscuros Pero sinceramente Si lo juntas bien Con otros Con otras skin Y demás Quedan bastante bien A mí me sorprendieron Porque sinceramente Si los combinas Con buenas skins Con buenas armas Sinceramente Sí que es cierto De que queda bastante bien La verdad es que Sinceramente Para mí El negro Es el color Que menos trabajado está Pero lógicamente Para gustos colores Y es mi opinión personal ¿No? Como digo El negro Para mí es el que Menos trabajo Ha llevado Y se lo podían Currar Un poquito más Pero como digo Son colores Pues simples Son colores oscuros Son colores Feos Son colores Que sinceramente No van a llamar Mucho la atención ¿No? Y la verdad es que Sin más De todas formas Se agradece muchísimo Que pongan así Encima pues eso Como digo Tres colores gratis Para todo el mundo La verdad es que Eso mola Que me cagas Y sinceramente Como digo Es un puntazo Bastante gordo La verdad No sé Veremos a ver Eh Que modelo sacan Que skin sacan Yo espero Que a la larga No sean Modelos tipo Rosa Amarillo Verde Tal Quiero decir Eh Sea una mezcla Sabes Rosa y azul Que tú puedas Comprar Como una mezcla Sabes La verdad es que Molaría un montón Y no me gustaría Que fuesen colores Eh Como digo Estables No sean colores Normales Sino que fuesen Fusionados ¿No? Y que Lógicamente Abran un poquito más La mente A muchas personas La personalización La personalización En el arma Vaya Más allá Y que la gente Puede hacer Eh Un arma En condiciones ¿No? No un arma Sencillita Con una skin Mediocre Sino un arma Lógicamente Eh Que tenga tu nombre Prácticamente ¿No? Que tenga tu skin Que tenga Tus colores Que tenga La verdad La verdad La verdad es que Molaría un montón Sinceramente Pienso Que Ubisoft Puede hacer Muchísimas cosas En base Al inicio De todo esto Vamos a ver Como lo recibe La gente Cuando salga En el juego Normal Yo pienso La verdad Que lo van a recibir Bastante bien Incluso Cuando salga En el juego Normal Incluso Ya tendremos No sé Pero yo creo Que ya tendremos Algún tipo de color Tipo verde Rosa Ya a disposición Lógicamente Los demás colores Serán de pago No sé De qué forma Será eso A lo mejor Son de chapas ¿Vale? Que podemos Desbloquear Jugando O a lo mejor Son créditos R6 No se sabe Pero la verdad Es que Lo más seguro Que sean Créditos R6 La verdad Sinceramente Yo pagaría ¿Vale? Yo pagaría Por una mezcla Entre colores Quiero decir Yo no pagaría Por un amarillo Normal ¿Sabes? Por un amarillo Hay chillón Sinceramente No pagaría Por eso ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que pagaría Una mezcla Entre Yo que sé Un verde Y un naranja Un naranja Y un rojo Tipo Tipo mezcla De colores Tipo Counter Strike ¿Sabes? No sé Si os molaría De todas formas En los comentarios Decidme Vuestro modelo Esencial Vuestro modelo Que vosotros Véis Que De verdad Os puede representar Por así decirlo Y os puede gustar más Porque como digo Esto Pueden haber 100.000 modelos La verdad Es que Como digo Si hacen esto Nos vamos a encontrar Por Reddit Por Twitter Muchísimos modelos Que realmente Nos van a sorprender un montón Yo al primero Y la verdad Es que Va a ser Lo mejor del mundo Quiero decir Me dejaría muchísimo De miedo Si de verdad Lo hacen bien En Todo esto El tema de las skins Y demás La verdad Es que Sinceramente Me molaría bastante Quiero decir Yo creo Que va a tener Una aceptación Por parte del público Yo creo Que era una cosa Que sinceramente Debería ya estar En el juego No ha estado Por X o por Y Pero sinceramente Como digo A día de hoy En Streetwise Lo han puesto A la gente Le está molando Veremos a ver Cómo va Pasando el tiempo Cómo lo va recibiendo La gente Y lógicamente Si Ubisoft Ve que hay mucho apoyo Ubisoft Va a A poner La mano en el fuego Porque haga Las mejores skins Voy a ver un poquito De agua Porque esto de comentar 14 minutos de vídeo Sin parar La verdad Es que es malo No malo no Joder Hostia Se me ha quedado La boba Bueno Por cierto Tendréis en el canal Un director Resumido Donde habremos jugado Tanto al juego normal Como los TTS ¿Vale? Habremos jugado Como digo Al TTS Y al juego normal Probando cambios Y demás Porque la verdad Es que el TTS Ultimamente No busca Quiero decir No busca partida Le cuesta muchísimo Encontrar partida No sé por qué Sinceramente Estamos Estamos en el día 3 De los TTS Día 4 Creo que es Y la verdad Que no busque partida En estos días Me resulta bastante extraño Sinceramente Pero bueno Si no busca partida ¿Qué se le va a hacer? De todas formas Como digo Habremos hecho Un directo Donde hemos jugado Tanto al juego normal Como a los TTS Así que estaros Estaros atentos Al canal Chavales Porque se vienen Cosas Muy pero que Muy top ¿Vale? Que van a molar Bastante A todos Yo el primero Así que Estaros atentos Al canal Activar la campanita Que de verdad Merece la pena Y sinceramente Muchos de vosotros Me lo estaréis preguntando ¿Qué skin? ¿Vale? De estas tres Que han sacado Negro Gris Y marrón ¿Vale? Un tipo sin marrón Te gusta más Sinceramente La que me gusta más Es la marrón Quiero decir Yo creo que la marrón Queda bastante bien Con muchas armas Con muchos camuflajes Y yo creo que A día de hoy Pienso Para mi opinión personal Que es la mejor De todas formas Dejadme en los comentarios ¿Cuál es para vosotros La mejor skin? Negro Gris O Marrón Veremos a ver Lo dicho Que ponéis en los comentarios Así que Nada Chavales Yo con esto me despido Aquí Falta pues eso La última partida La última ronda ya Que la verdad es que Acaba bastante rápido Sinceramente El negro También queda bien Pero como digo El negro también Solo podría encurrar Un poquito más Sinceramente Como digo No me entretengo más Gracias por todo el apoyo De verdad Dejadme en los comentarios Pues eso ¿Qué skin os mola más? ¿Cuál sería vuestro color favorito? ¿Y cuál sería vuestra skin perfecta? ¿Y qué colores habrían en esa skin? Y nada más que deciros Gracias por todo el apoyo Activaros la campanita Para que os notifique De todos los vídeos Que vais subiendo Sobre Steelwave Y de Rainbow Switch Así que Nada más que deciros Un fuerte me gusta Se agradece Una suscripción Para apoyar al canal Para apoyar ahí Al Pablotas Más de lo mismo Y nada más que deciros Os dejo Con el final De esta rondita Gracias por todo el apoyo De nuevo Nos vemos En el siguiente Vídeo directo Chavales Adiós Activating presence reduction Bomb incident located En el segundo En el segundo En el segundo En el segundo ww ¡Ea! En el segundo En el tercer exterior En el segundo Estullado En el segundo Entreuur ¡Gracias! ¡Gracias!